¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele confis? Ya llegué Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavid Y el día de hoy señores, no estamos en un gameplay El día de hoy chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy señores, pues bueno, voy a estar ya sea bien Vamos a reaccionar señores Vamos a reaccionar a lo que son algunos videos de hace bien de los confitones Vamos a reaccionar a algunos videos de los confitones En este caso, bueno, de lo que son los suscriptores Y bueno, la verdad es que se me ocurrió la idea Dije, bueno, ¿por qué no? Tengo ya, pues bueno, ya somos 980 suscriptores Y bueno, ¿por qué no reaccionar a alguno de sus videos? Hay gente que sube gameplays Hay gente que, pues bueno, también tiene bastantes suscriptores Y que sigue algún tipo de secuencia No sé, varias cosillas, vaya, ¿no? Así de que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy señores Vámonos a lo que es el navegador Vámonos señores al navegador, güey Eh, que nani Ah, ok, ok Y un saludo al pichi Adrián, güey Que acaba de comentar el gameplay que acaba de subir, güey Ok, vale, perfecto Vámonos al tutu Vale, vámonos al tutu, güey Vale, vamos a darle aquí Creator Studio Vale Le vamos a sacar aquí donde dice canal, güey Ahí No es cierto, es acá donde dice comunidad Sí, cierto, perdón, güey Aquí donde dice comunidad, güey Y donde dice suscriptores, güey Vale Pues bueno Estamos dentro de lo que es la página, señores Eh, bueno Sí, vaya, dentro de lo que es la página Donde están los suscriptores, vale Aquí están básicamente todos los suscriptores Y pues bueno Voy a escoger varios Eh, voy a escoger algunos canales al azar Para ver si tienen algunos videos Y si tienen, pues bueno Obviamente reaccionar a ellos Muy bien Así de que, pues bueno Tampoco no se sientan No se sientan así como que a chico palado Este, chicos No se sientan a chico palado Si no escojo su canal, vale Pero si veo que este tipo de videos También es muy apoyado Vale Si vemos que veo que este tipo de videos Es muy apoyado Pues bueno Entonces yo creo que ya Yo creo, chicos Yo creo, confis Que ya es hora Yo creo que ya es tiempo, güey De que pongamos una meta de likes, ¿no? Yo digo que ya es tiempo Como que pongamos Lo que pasa es de que Pues bueno De por sí somos muy poquita la gente Somos muy poquita la gente, güey Que, pues bueno Realmente se toma la molestia De dejar un like Pero, pues bueno Si yo veo que rebasamos 10 likes, chicos Si yo veo que rebasamos los 10 likes Vuelvo a subir un video similar a este Reaccionando a videos de los suscriptores O bueno, en este caso De los confitones Veo que se acaba de desuscribir uno Maldita sea ¿Por qué te desuscribiste, perro? Me alteré, güey Me alteré, güey Perdón, perdón Me alteré, chicos Ok Bueno Se ha desuscrito Ya sea bien un confitón Y posiblemente a lo mejor No le haya gustado Lo que son los gameplays O a lo mejor se aburrió Etcétera, etcétera Pero bueno Vamos a ver, señores Vamos a comenzar Y, pues bueno Tengo aquí lo que es El Rincón Gamer The Pocket YouTube Ultraso Ok Vamos Ok, ok, ok Vamos a seleccionar los que más o menos Tengan suscriptores Y que, pues bueno Posiblemente De alguna manera Que posiblemente Estén subiendo ya sea bien gameplays Miren, por ejemplo Aquí este confit Que se llama El Mentalist 999 Ay, sí De seguro se quiso poner El 777 Pero como ya estaba ocupado Se puso el Mentalist 999 No, no es cierto Confi No es cierto Sabes que es puro pichicoto Compare Sabes que es puro pichicoto Compare Así es de que Pues bueno Vamos a ver Ok, este confit No tiene No tiene videos Ay, güey Perdón Ya es la costumbre, güey Ok, vamos a Que con este compadre Del Mentalista 777 Que diga Con el Mentalista 999 Vale Vamos a ver Que pedo Y dice Que tiene O que tiene 2, 4, 6 videos Tiene lo que son 6 videos Y paliza A Premade De franceses Premade De franceses Ok Bueno Hay que Hay que reconocerle Que tiene 440 suscriptores Y tiene más vistas Que yo Que pinche triste En mi caso Carnal Vale, vale Me llegó el sentimiento Simplemente me llegó El sentimiento Confis Pero bueno No sé De qué juego Sea este Pero bueno Vamos a ver Aquí qué pedo Vamos a ver Qué pedo Espero que no me pongan Pinches derechos De copyright Ah, ok Es español Es español Es español El tío Oh Jolene Chaval Ok Ok A ver Vamos a ver Qué pedo Está jugando Black Ops 3 Vale Extraño Black Ops 3 Muérete Muérete Y no Y no lo mata Y no lo mata Wey A huevo Ese wey Es un hacker La neta Ese wey Era un hacker Por eso No lo mató Carnal No le peguéis A un cristal Arruinará Vuestras vidas Ok 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 A ver Vamos a ver Chavales No le peguéis Nunca A Nostia Un cristal Mira cómo tengo La mano What Lo que se mueve Son los empalmes Que tengo hechos De los tendones Y aún así No puedo mover Bien la mano What the fuck Man No se las pegué A los cristales Pudiese volver A traer En el tiempo Nah Yo digo Que esa mano Fue por otra cosa Carnal Yo digo La neta Yo digo Que esa mano Fue por otra cosa Wey O sea Wey No mames Tantos piches días Wey Pues obviamente Carnal Es que compare Compare Por favor Compare Es que Es que de verdad O sea Tanto Tanto Duro Y dale Tanto Duro Y dale A la cosa Pues hombre Hombre Compare Es que eso No se puede Pues obviamente Tanto Dale Duro Y duro Y duro Oye También Cansa la mano Compare No me vengas Con que un cristal Wey Porque la verdad Yo no te creo Absolutamente En Ara Compare Tiene videos Oh si wey Si tiene videos Dice otro mensajito Para los ratas Y aplauso Para el héroe Wey Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver Hola amigos Ahora vengo Con otro aplauso Ahora con el ex militar Que valeo a estas mariquitas Y uno de los termino muerto Gracias ex militar Una rata menos Serás considerado Un héroe nacional De tantos En este canal Y en este video También pondremos La opinión De un locutor de radio Que no diré su nombre Pero tomo un buen argumento Y algunos videos De ratas asesinadas Gracias a estos héroes Que se defienden Y defienden a otros Un aplauso De verdad Estoy agradecido Que exista gente así Ok Ok a ver Vamos a ver El video Que pedo Que pedo Ah ok 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 wey Ok déjenme les cuento Lo que pasa Es de que este señor Wey Este señor Era un señor militar Que pues Anteriormente Lo intentaron asaltar Precisamente Estas personas Lo intentaron asaltar Pero no tomaban O más bien No sabían O no contaban Con que el señor Había sido militar O sea el señor Era ex militar Por lo tanto Pues obviamente Creo que el señor Tenía permiso Para aportación De arma Ya que al momento De que lo intentaron asaltar Pues el señor Agarró y disparó Contra estas dos personas Que pues bueno Lamentablemente Ya no supe Si perdieron la vida O no perdieron la vida Pero creo que si perdieron la vida Entonces ya después Empezaron ahí con que Ay mis hijos Pero bueno Ok Entonces padres Por favor O sea hay que tomar en cuenta A ver a que se dedican Nuestros hijos Y hay que tomarles más atención Para que no suceda Precisamente este tipo De situaciones La verdad Supongo que ha de ser Un tipo de rapero Un pedo así No A ver Vamos a ver Como que dice Espero que aguante su panda Ustedes quieren ir a un panda Entonces le he hecho su panda Pa' que solo bailen a tapo La narga En la calle Quedan en mi banda Dándole un like Como los pandas Como roba a tus nevas Le doy una guanta Después yo le doy a su banda La banda yo ya se la di En tu bloque Yo me metí Los kilos me los dividí Yo tengo los compas Todos los por aquí A la luna tuya Le tengo llamada Porque le gustó Le llego a los barros Siempre solo me doy Tú me arrepiar Soy un oso panda Tan benditaro Soy un oso panda A mi leche le encanta Cuando se lo muero Siempre se le da A la luna Y está claro Que ella una mala Se la trae un chin Ella una mala La tengo En cuatro En tu misma cama Siempre solo me tiene Y ya se la saca Y papá de mí Pa' que como el panda Y nos digo que no Porque no sin dame Yo tengo Ok Bueno La verdad O sea No sé No sé de dónde sea Pero suena así como De tipo Puerto Rico Un pedo así Güey No sé Dije suena ¿O qué? No quiero No quiero que después vayan Ahí a ¡Eh! ¡No mames, chavis! ¡No mames, güey! Yo no soy de Puerto Rico, perro No, no, no Yo no estoy diciendo Que seas de Puerto Rico Dije Me suena el acento Como si fuera de Puerto Rico O un pedo así Entonces Pues bueno La verdad es que No sé si realmente Sea de Puerto Rico O no sea de Puerto Rico Este carnal Vale Entonces quiere decir que Pues bueno Obviamente Estamos viendo ahí Que está rapeando La verdad Me gustan las tonaditas La verdad es que A mí me gusta el rap Me gusta el rap Pero siempre y cuando Tenga una tonadita chida, güey A ver Vamos a ver, güey ¿Qué pedo? ¡Oh! Este carnal No mames Tiene contenido Oh, no mames, eh Así de que Pues bueno A ver Este dice que Su primer sponsor, güey Fue hace dos días Y eso está súper genial, güey Que le den continuidad Que le den continuidad, güey A lo que es el canal, güey Así de que Venga, vamos a ver ¿Qué pedo? Esta es la cara Que tienes cuando Tu alma ya no está en tu cuerpo Y no sabes qué hacer Con ella En cambio Esta es la cara Que pones cuando Hay un nuevo Sponsor en tu canal Pero lo que no saben es ¿Qué? Porque el patrocinador es Fatal Grill Sí, chicos Esto es una página Donde puedes comprar Periféricos de PC Juegos De todo Ahí Todo Con el código No No me la creo ¿Es en serio? ¿Es en serio? Maldita sea Me muero de la envidia, carnal No mames Me muero de la maldita envidia, güey Pero la verdad Está súper genial, carnal La neta, güey Deberías de meterle Publicidad así A muerte, güey Dale publicidad a muerte A la pinche página Confi Para que la verdad La gente vea qué pedo Para que la gente vea qué pedo Y vaya a comprar ahí sus cosas Y la verdad es que Felicidades, carnalito Felicidades por ese nuevo sponsor De verdad Te mando un súper abrazo Y un fuerte Y un fuerte beso En tu nalga derecha, carnal Y de verdad, güey Échale muchas ganas, confi Échale muchas ganas, güey Genial Ok Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy, señores Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy Ya sabes que si te gustó Espero que me puedas regalar Lo que es un súper like Espero que me puedas regalar Lo que es un súper like Y pues bueno Si quieres que siga viendo más Más este ¿Cómo se llama, güey? Que sigamos viendo más canales De los confitones Pues bueno, ya sabes Apoyar Si llegamos a más de 10 likes Si llegamos a más de 10 likes Y subiré otro video Igual a este, chicos Subiré otro video Igual a este Y pues bueno Ahora sí que Muchísima suerte Muchísima suerte Porque bueno La verdad es que estoy viendo aquí Varios, dos, tres Estoy viendo aquí Estoy viendo, señores Estoy viendo, güey Que tienen acá Hay varios canalucos Hay varios canalucos, güey Que tienen ahí Dos, tres de suscriptores Y la verdad es que tengo Tengo ganas de verlos también Así de que Pues bueno Pero eso ya depende de ustedes ¿De acuerdo? Eso ya depende de ustedes, chicos Si quieren que siga subiendo Este tipo de videos Muy bien Mientras tanto Pues bueno Yo me despido, señores Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chávez Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Ya que en el canal de Twitch Es donde vengo haciendo Todos mis directos Así de que Pues bueno ¿Qué esperas, Confi? Veme a seguir en pinche Twitch, güey Porque ahí, güey Hacemos muchos directos Muchos, muchos pinches directos, güey A huevo, güey Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta El sub por sub Hasta la próxima, señores Chao, chao A huevo, güey No mames, güey ¿Dónde nos quedamos, güey? No mames ¿Dónde nos quedamos? Puta, güey Ya lo perdí, güey No mames, güey Verde, güey Ya lo perdí Ah, no, acá Nos quedamos en Card Show Después vimos este de blanquito Ok, nos quedamos aquí en Kalu Alt Ok, perfecto Nos quedamos en Kalu Alt, señores ¡Vámonos! No mames, güey